Hola a todos, soy Raquel Garrido y os doy la bienvenida a la asignatura innovación y recursos educativos para estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje, mejora de la práctica educativa en la especialidad. En esta presentación quiero explicarte antes del comienzo de la asignatura la información necesaria para que conozcas sus contenidos y sepas cómo se va a enfocar. ¿Os apetece comenzar? Lo primero, has oído bien, he dicho alumnos con y sin dificultades de aprendizaje, es decir, todos, y os preguntaréis, ¿cómo que todos? Entonces, bueno, pues sí, durante el desarrollo de esta asignatura aprenderéis que si hacemos las cosas de una determinada manera, lo que vale para unos vale en realidad para el grupo en su totalidad, pero para eso dejadme que empiece. ¿Cuál es nuestra situación de partida? La educación debería ser una herramienta para transformar la sociedad y en cambio muchas veces se convierte en una copia de ella, ya que se acentúan las situaciones de desventaja con la que muchos estudiantes llegan a la escuela. Mejorar resultados académicos y combatir las tasas de fracaso escolar es uno de los retos del sistema educativo. Los profesores tenemos, tenéis una gran responsabilidad en esta tarea, ya que no sólo es suficiente pues tener los conocimientos, sino además de nosotros parte el generar la motivación o el apoyo necesario para que nuestros alumnos ganen en confianza y crezcan en un ambiente motivador, donde se valore el esfuerzo individual y las características y fortalezas de cada uno. Los estudiantes con algún tipo de dificultad de aprendizaje son los grandes perjudicados por un sistema que en muchas ocasiones no tiene en cuenta sus diferencias, por una metodología que no se adapta a sus características particulares, por unos sistemas de evaluación que no sólo no son ecuánimes, sino que en muchas ocasiones les penalizan y sobre todo por un entorno que no sólo está alejado de su realidad, sino que además no se enriquece con las enormes posibilidades que tienen estos niños. Como seguro que sabes, cada vez hace más necesario un cambio de enfoque más acorde con una educación inclusiva, donde se valore la diversidad de cada niño como elemento enriquecedor de los demás, donde se reconozca que todos somos distintos y que esas diferencias son las que nos caracterizan, las que nos hacen especiales. La escuela tiene necesariamente que desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que no sólo tengan en cuenta esta diversidad, sino que además se beneficie de estas diferentes características que tienen estos alumnos. No buscamos sólo que sepáis desarrollar las capacidades de los alumnos con algún tipo de dificultad, ya sea de lectura, de escritura o de atención, sino las de todos, porque si se utilizan técnicas que les motiven más hasta el punto de que consigan implicarles y emocionarles con lo que hacen, si potenciáis su capacidad de razonar, de pensar, de aprender, no sólo vais a beneficiar a una parte de los alumnos, sino, como he comentado antes, al grupo en su totalidad. Esos son los objetivos principales que se pretenden perdonar con esta asignatura, que nos demos cuenta que se pueden trabajar los contenidos y la manera de impartirlos de una forma muy diferente, más enriquecedora, más motivadora para nuestros alumnos y para nosotros, y por si esto fuera poco, con mejores resultados. Para todo ello, vamos a dividir la asignatura en cinco temas. El primero de ellos nos servirá de introducción y en él veremos muchas cosas que nos van a ser de utilidad después. Reflexionaremos sobre qué consideramos innovar en educación, qué recursos y necesidades tenemos para hacer frente a distintos tipos de alumnos, qué relación hay entre las funciones ejecutivas del rendimiento escolar y nos introduciremos en el fascinante mundo de la neurodidáctica, viendo cuál es el papel de las emociones en el aprendizaje. El tema dos y tres están destinados a que conozcamos y nos familiaricemos con dificultades de aprendizaje específicas. Veremos las de mayor prevalencia y por ello las que más probabilidades tenéis de tener cada año en el aula, la dislexia y el TDAH. En el caso de la primera, de la dislexia, como sabéis, es un trastorno que se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, una lectura lenta, insegura y muy escasa comprensión. Veremos qué hay detrás de esta dificultad con la decodificación que puede venir acompañada de otras alteraciones. En el caso del TDAH, el 20% de fracaso escolar está relacionado con pacientes que sufren este trastorno y que no reciben el apoyo que necesitan. Son niños que dedican mucho más esfuerzo que los demás y obtienen muchos menos resultados. Veremos cuál es la realidad que se esconde tras este trastorno y qué consecuencias tiene para el niño que desde la escuela no se tengan en cuenta sus dificultades. Los dos últimos temas son de carácter práctico y están dedicados a materiales y recursos educativos para una educación inclusiva. Cuando acabes la asignatura, estoy convencida de que sabrás mucho más de cómo unificar las distintas necesidades de todos tus estudiantes y generar situaciones de aprendizaje diversas, más flexibles y dinámicas, que no necesiten posteriormente de grandes adaptaciones y que puedan servir para todo el grupo al completo. Que la aproveches y que la disfrutes.